Ah, hola Harry. Veo que reiniste todas mis ranas. Excelente trabajo. Ten. Una Game Boy Color. ¿Para mí? Sí, Harry. Y una copia de Pokémon Blue. ¡Wow! Esto es muy amable, Hagrid. Deberías quedártelo. Despreocúpate, Harry. Verás, he estado jugando la versión Red en mi propia Game Boy. Cuando tengas tu equipo en nivel 50, házmelo saber. Tengo un cable link en mi cabaña. ¿Entonces pudimos batallar? E intercambiar, Harry. ¡Qué divertido año tendremos! Feliz cumpleaños, Hagrid. Gracias, Harry.